¿Qué tal amigos? Yo soy Fernando Armas desde Willax Televisión para decirle al Dr. Clau que juntos podemos hacer que los corazones se sientan más felices, que haya más sonrisas y que de esa manera estamos curando a muchas personas. Gracias Dr. Clau, gracias por ser parte de la salud del mundo. ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Llámala! ¿Viste? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y por qué me señalan? Yo no tengo la culpa de nada. ¡No! ¡Corte reno! ¡Yo soy un reno! ¿Verdad? ¡Sí, sí! Mira, no quiero así, no lo puedo ver. Toda la vida se acabó. ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay, yo no sé qué es lo que yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué es lo que decimos a Papá Mel! ¡Hola! 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 Se ha portado muy bien durante todo el año, ¿eh? Realidad todo. Te voy a por un modo especial para él. ¿Dónde está Matías? ¡Matías! ¿Dónde está Mat... Ay, eso, Matías. ¡Ponio, ponio! Gracias.